¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con estos Mega Bloks de Dora la Exploradora. Espero que a ustedes les guste Dora la Exploradora porque a mí me encanta. Aquí vemos a Dora con boots o botas, unas maripositas muy bonitas. Y por la parte de atrás nos muestra lo que podemos hacer con estos Mega Bloks o bloques de construcción. Así es de que vamos a sacarlos de la caja. Y vamos a ver qué hay aquí dentro. Aquí dentro hay muchas partes, ¿ven? Vamos a sacar todo. Aquí viene Dora la Exploradora o Dora de Exploder. Y viene una gran bolsa llena de juguetes, de bloques. ¿Ven? Ok, amiguitos. Estos son todos los bloques que vamos a armar. Aquí nos muestra un librito con las instrucciones. Te muestra cómo armarlo. Muy bien. Vamos a comenzar a armarlo. Primero vamos a sacar a Dora, la exploradora de su bolsita, para que puedan verla. Qué bonita, ¿verdad? Y trae su mochila puesta. Aquí viene botas o boots. ¿Ven? Dora y botas. Hola, botas. Hola, ¿me acompañas a una nueva aventura? Claro que sí, Dora. ¿Vamos allá? ¡Vamos! Ok, amiguitos. Vamos a comenzar a armar este juego. Vean, también viene con un carrito para Dora y botas. Vamos a ver. Esta parte va aquí. Esta va aquí. Vamos a poner este aquí. Así. Ahora este aquí. Muy bien, ¿vean? Ahora vamos a poner este por aquí. Con este juego podemos crear lo que nosotros quiéramos. En realidad no tiene que ser esto que estoy construyendo. Pueden construir muchas cosas. Aquí. Este va por aquí. Aquí. Uno más. Ahora vamos a colocar esta pieza café por aquí. Una más. Y aquí arriba vamos a colocar esta palmera, ¿vean? Vamos a ponerla aquí. Ahora este va por aquí. Muy bien, vamos a poner esto aquí. Así. Y este va aquí. Así. Vean. Ya está tomando forma, ¿no creen? Ahora, este va aquí. Por aquí podemos poner más bloques rosas. Tenemos más. Así. Aquí vamos a poner otros dos bloques rosas. De esta forma. Y aquí vamos a poner nuestra resbaladilla. Oslai. Así. ¿Vean? Muy bien. Vean qué bonito nos está quedando. Por acá vienen estos bloques con el zorro, ¿vean? Se está escondiendo atrás de los buches. Vamos a ponerle un cubo rosa aquí arriba. Ahora, ¿qué les parece este cubo naranja? Muy bien. Y vean, aquí vamos a armar un tipo puente con estos bloques verdes. Así. ¿Qué tal? Vamos a cambiar este así, para afuera. Así. Muy bien. Ahí está. ¡Qué bien! Pienso que nos está quedando muy bonito. Ahora, aquí vamos a colocar dos piezas. Una y dos. ¿Vean? ¿Vean, amiguitos? Esta va a ser la entrada al parque. Muy bien. Creo que ya me lo terminamos. No nos falta mucho para terminar. Un cubo más por aquí. Así. En esta parte arriba de la palmera vamos a poner este cubo que tiene unas bananas. Ahí está. Muy bien. Hemos terminado esta parte. Ahora, aquí viene un mini jeep, para que Dora y Booth se puedan pasear en él. Y vean. Viene este remolque que podemos poner aquí. Podemos ponérselo allí, para que Dora pueda jalar y pasear a botas. Sí. Muy bien. ¿Qué les parece? Entonces, aquí va a ir Dora. Dora la exploradora. Dora y aquí va a ir Botas o Boots. Vean. ¡Qué bien, amiguitos! Ok, amiguitos. Vamos a pasear a Dora y a Botas. Vamos a pasearlos por el parque que hicimos. A ver si les gusta. ¿Ustedes creen que les va a gustar? Yo pienso que sí. Vamos a ver. Ahí van. Vamos, Botas. Vamos por una gran aventura. ¡Qué bien! ¿Te gusta Botas? Sí, Dora. Me gusta mucho. Muy bien, amiguitos. Pues Dora y Botas ya llegaron al parque que les hicimos. Ahora ellos van a jugar por la resbaladilla o la slide. Vamos a jugar, Botas. ¡Vamos! ¡Vamos! Botas, ¿quieres subir por aquí? Sí, Dora. ¿Estás seguro? ¿No tienes miedo? No, no tengo miedo. Soy muy valiente. Ok, ¡vamos! Muy bien. Ahora baja, Dora. ¡Uf! Ahora Botas. Muy bien. ¿Otra vez? Ahí van. ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Yu! ¡Guau! Esto es muy divertido. ¡Vamos, Botas! ¡Tú también! ¡Otra vez, Dora! ¡Otra vez! Ahora vamos los dos juntos. Podemos poner aquí a Botas. Aquí a Dora. Vean, amiguitos, como Botas es un changuito. Pues a él le gusta subirse, subirse, subirse. Y se va a subir hasta acá, hasta la palmera, mero arriba. Vean qué bonito se ve Botas. ¡Botas! ¡Baja de ahí! ¡Es hora de irnos! ¡Está bien, Dora! ¡Ya me voy a bajar! ¡Sí! ¡Corre! ¡Vamos! Muy bien. Me voy a bajar. ¡Sí, Botas! ¡Es hora de irnos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!